Bueno, y estamos con Alberto Huerta, jefe de la Oficina Defensorial de Lima. ¿Cómo está, señor Huerta? Muy buenas noches ante todo. A ver, la Defensoría del Pueblo, entendemos, ha hecho también diligencias importantes justamente para determinar dónde están esas denuncias y qué sucedió. Hay algunos datos importantes que ha mencionado hasta el momento Gonzalo Alegría, que ayer acá en RPP negó rotundamente, que varias cosas negó. Negó que exista la denuncia, negó que se haya peleado con su hijo, negó absolutamente todo y dijo que iba a querellar a la periodista que reveló esto y que iba a haber una conferencia de prensa el día de hoy explicando y desbaratando todo. Nada de eso ha sucedido. ¿Qué ha encontrado la Defensoría del Pueblo? Bueno, el día de hoy nosotros nos hemos apersonado a la Comisaría de Organtía del Mar, en el distrito de San Isidro, encontrando de que sí existe una denuncia presentada contra el señor y que esta fue trasladada a la Fiscalía. Cuando le hemos hecho el seguimiento a la denuncia en Fiscalía, esta se encuentra archivada. Ese es el estado de certeza que podemos entender. Ahora, las razones o los motivos del archivamiento de esta denuncia, que hemos podido observar en medios, es objeto de una supervisión de parte de la Defensoría del Pueblo. ¿Quién lo archivó? La Fiscalía de Violencia. ¿Por qué? Eso es lo que queremos saber. Estamos en plena investigación nosotros. Hemos solicitado ya la disposición fiscal para poder darle el tamiz de toda la legislación que lucha contra la violencia, sobre todo en un caso de presunta violencia física, psicológica, y según declaraciones que hemos visto en medios, por eso queremos ver bien la denuncia, también de connotación sexual. Pero se encuentra archivada. O sea, esa es la verdad. Entonces, nosotros lo que queremos es obtener esas disposiciones fiscales, ver las notificaciones, porque también hay un tema con las notificaciones, ver si ha causado también el consentimiento de estas disposiciones de la Fiscalía para nosotros poderlo analizar. Y bueno, y si habría que corregir o recomendar algo al Ministerio Público o en todo caso al Poder Judicial, lo haremos. Pero sí se debe tener claro que la Defensoría del Pueblo, en todos los casos donde exista violencia, siempre va a intervenir, porque nosotros nos constituimos como un órgano supervisor de todo este sistema. Y nosotros consideramos que ninguna denuncia de este tipo es mínima o pequeña, sino que todas son muy importantes. Ahora, porque entiendo, esto lo sacaba el diario La República también hace unos momentos, no solo la denuncia existe efectivamente en la Comisaría de Orranti, es decir, su hijo sí lo denunció ante las autoridades, nada menos que por agresión sexual, por acoso, agresión sexual, por violencia psicológica. Además, existe la versión de la propia abogada, que es lo que ha recogido el diario La República. Es decir, Gonzalo Alegría va, cuando su hijo desaparece para hacer esta denuncia, va a una comisaría en surco para poner la ocurrencia de que su hijo había desaparecido. La policía va a buscar, llama a conocidos y logra contactarse con la abogada del joven. Y la abogada del joven le dice a la policía que no hay ningún problema, que él se ha ido justamente porque ha sido agredido por Gonzalo Alegría. Entonces, no solo está la denuncia, sino que está la versión de la abogada. Entonces, ¿cómo tomamos esto? Porque ayer llamaba mucho la atención una versión totalmente distinta de lo que realmente ha ocurrido. Claro. Y eso es lo que nosotros tratamos un poco de supervisar. ¿Cómo se toma la denuncia? Que ya la tenemos. Surge en esta comisaría de Orrantia. Se hacen las denuncias. Ojo que son dos movimientos distintos. Porque si uno lee la primera parte y una segunda parte, que se han juntado en una carpeta fiscal. Entonces, por eso que nosotros queremos armar todo el proceso, la situación de los hechos, y ver si el sistema también que lucha contra la violencia ha tomado en cuenta todos los dichos. O sea, lo que hemos visto en medios, por capturas de pantalla, se va a reflejar en el expediente y en la carpeta que ha sido archivada. Ahora, también nosotros, a través del sistema del Poder Judicial, también hemos visto que las medidas de protección fueron denegadas. Y eso es por un tema muy importante. Fueron denegadas porque solamente estaba la denuncia del Hijo del Señor. Pero también porque no pasó una pericia psicológica. Entonces, también tenemos que darnos cuenta de la gravedad de los hechos, de lo que consta en fiscalía, porque en la misma resolución del Poder Judicial dice es la fiscalía quien va a determinar cómo sucedieron los hechos. Y ahí creo que se están refiriendo a los hechos de condensación sexual. O sea, violencia sexual, propiamente dicha. Pero la fiscalía archiva. Claro, y ¿por qué archivas sin siquiera llamar las partes? Es decir, ok, a esta denuncia llamemos al señor Gonzalo Alegría para que declare y diga qué pasó aquí. Por eso. Otro objetivo también que nosotros tenemos en la supervisión es ver las notificaciones. Porque, ojo, hay una notificación a la abogada, muy claramente de defensa, pero también nos debemos preocupar de cómo se notifican también a los que denuncian. De repente notifican en la casa del padre o notifican en una dirección donde yo ya no estoy residiendo. Obviamente que en el relato de los hechos lo que hemos podido averiguar es que se refugia en la casa amiga, en una casa de una amiga, y se va fuera del país. Bueno, obviamente, ¿no? Y ya no es notificado. ¿Habrá llegado la notificación a esta casa? ¿Habrá sido notificado? Por lo general, nosotros, como siempre vemos estos casos de violencia, las medidas de protección son entregadas en las comisarías. Entonces, cuando deniegan, claro, le notifican a la otra parte, le dicen, ha sido denegada la medida de protección, ¿no? Por no haber mayor elemento solamente en la declaración de él y no haber una pericia psicológica, no haber medicina legal, ¿no? Y quizás ahí estamos descuidando un elemento muy importante, ¿no? Que si es a la víctima en ese momento que se tienen que realizar todas estas pericias. Claro, ¿por qué esperar dos meses, tres meses, no? Pero, doctor, ¿qué va a pasar ahora? Es decir, esto se archivó en su momento por fiscalía, pero esto es muy grave. Es muy grave como para que simplemente quede ahí en un cajón perdido. Y lo que ha dicho el señor Alegría es lo siguiente, ¿ah? A ver, algunos extractos de lo que ha dicho hace unos instantes. Esto es mentira, dice, sobre la denuncia. Mi hijo hace un show mediático. Ayer decía otra cosa. Ayer nos decía que era mentira, que él está muy bien con su hijo, que conversó, sí, todo bien. Pero ahora cambia de versión. Mi hijo hace un show mediático. Dice, es un problema familiar insignificante, es lo que ha dicho. Entonces, ¿cómo hacemos? Porque ya esta persona está simplemente valorizando, minimizando todo esto. Pero la idea es que la justicia no minimice un acto de este tipo. Así es. La Defensoría siempre se ha preocupado por demostrar que estos casos no tienen nada de mínimo. Todos son importantes. ¿No? Varón, mujer. Nosotros queremos supervisar este sistema de lucha contra la violencia para ver si se ha analizado bien el tema de medidas de protección, si se ha analizado bien el tema de evaluación antes del archivo y si se está analizando bien el tema de la notificación. Obviamente, de considerarlo luego determinado, porque esto, claro, cae en un tema de elecciones, ¿no? Nos hubiese gustado tenerlo en otro contexto, ¿no? Para salir y no estar limitados por un tema de neutralidad. Claro. Como usted me entenderá. Sí, sí, claro. Las autoridades no podemos hablar de los candidatos. Pero aún así, la Defensoría del Pueblo, tradicionalmente, y es una línea de trabajo, ¿no? Luchamos. Entonces, tenemos que ver qué pasó con las notificaciones. Pero, doctor, permítame un paréntesis ahí. Claro que sí. Esto está bien. Hay un tema de elecciones, pueden decir lo que quieran, que justo sale. Lo real es que la denuncia existe. Lo real es que el viejo de este señor lo denuncia por acoso sexual. Más allá del momento que pueda ser aprovechado por los enemigos políticos. Eso no importa. Lo real es que hay una denuncia de acoso y las instituciones tendrían que funcionar. Por eso, más allá de todo eso, una institución como la Defensoría del Pueblo sale. Y se debe entender eso. Sale porque es un hecho de violencia. Y nosotros queremos investigar y supervisar estrictamente si este sistema realmente ha funcionado para la víctima. Ese es nuestro objetivo. Por eso que ya hemos oficiado al Ministerio Público solicitándole las disposiciones para analizar el momento del archivo. También queremos ver las notificaciones. Y al Poder Judicial también le hemos pedido. Porque hay un tema ahí que también el señor solicita la anulación de todos los antecedentes. La eliminación. Entonces, el Poder Judicial le ha pedido al Ministerio Público remíteme las resoluciones de claras consentida. Entonces, eso es reciente. Entonces, eso nos hace pensar. Ha sido debidamente notificada la víctima. Doctor, ¿quién hizo eso? ¿Qué fiscal archivó esto? Bueno, ahorita está en el sexto despacho de la primera fiscalía. Pero, bueno, vamos a ver qué nos responde el Ministerio Público. Lo que nosotros queremos es que nos respondan. Pero en su momento, ¿quién archivó la fiscalía? Por eso, ese despacho. Pero nosotros queremos que nos respondan. Queremos ver los documentos que nos remite el Ministerio Público. Por eso, el oficio ha sido presentado hoy. De acá un llamado al Ministerio Público, por favor. ¿Pero saben quién es el fiscal o no? No, en ese momento no. Ya, y a ver, claro, es que responda cuanto antes. Un último tema, doctor. La respuesta también, la actitud, la actitud matonesca, hay que decir, lo que ha tenido el señor Alegría frente a las denuncias. No, no, en este espacio. Eso hay que reconocerlo. No en este espacio, pero sí con nuestra colega Milagros Leiva. Sí con la propia periodista Laura Grados, que es la que saca la denuncia. Amenazando con querellas, con calificativos hacia los periodistas. Como Defensoría del Pueblo, ¿cómo toman esta actitud? Todo hecho de violencia es rechazado por la Defensoría del Pueblo. El periodismo tiene un deber muy importante, de informar. Y nosotros nos hemos enterado gracias a ustedes. La mayoría de los hechos de violencia, escabrosos en este país, es gracias a los medios de comunicación. Y si no se pone de ejemplo un caso, vamos a ver, un caso ejemplar como este, entonces, ¿cómo podemos avanzar como sociedad? Entonces, nuestra misión como Defensoría del Pueblo es rechazar todo acto de violencia contra una periodista o un periodista, ¿no? Y la actitud de todo ciudadano denunciado es someterse al sistema, es brindar las pruebas, es dar sus declaraciones, ¿no? Todo ciudadano, en toda condición y en todo momento. Por eso rechazamos todo acto de violencia contra el periodismo y también contra toda mujer y varón. Claro que sí, doctor. Muchísimas gracias. También nuestra solidaridad con nuestra colega Milagros Leiva y con Laura Grados, que han sido víctima de este personaje, ¿no? Que trata de minimizar los actos y que claramente, esto hay que reiterarlo, ha mentido. La denuncia sí existe y ahora trata de descalificar a su propio hijo. Increíble. Muchísimas gracias, doctor Alberto Huerta, jefe de la Oficina Defensorial de la Defensoría del Pueblo en Lima. Vamos a un corte, venimos para conversar con dos congresistas de la República.